Esta semana se conoció a través de familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos sobre las dramáticas acciones de protesta de cuatro reos de conciencia que a riesgo de su salud y de sus propias vidas están demandando que cese la tortura y el aislamiento en la cárcel del chipote. Nora María Tellez, de 66 años, quien ya enfrenta una grave pérdida de peso y padecimientos crónicos de salud, inició una huelga de hambre como un acto de protesta para que cese el régimen de confinamiento solitario al que ella y otras tres dirigentes de UNAMOS han sido sometidas durante 469 días de cárcel. Exige, además, que se les otorgue a los presos el derecho a la lectura, ya que ella pueda firmar un poder legal para que sus familiares puedan retirar la pensión del Seguro Social que por ley le corresponde. Los familiares de Suyén Barahona, otra de las presas políticas sometidas al régimen de confinamiento solitario, iniciaron una campaña denominada Una Llamada para Suyén para que les permitan tener una llamada de audio y video con su pequeño hijo de cinco años. El periodista y bloguero Miguel Mendoza, preso político desde hace 461 días, inició una huelga de hambre para que el régimen le permita la visita de su hija de nueve años. Y el preso político Roger Reyes, con más de 400 días en prisión, también inició una huelga de hambre para que le permitan tener la visita de sus hijas. Lo que todos están demandando es que cese el aislamiento, la incomunicación y el confinamiento solitario en la cárcel. Un régimen que todos los especialistas médicos nacionales e internacionales que hemos entrevistado en este programa han calificado como una violación a las reglas mínimas Nelson Mandela de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos en la cárcel, una tortura que provoca daños físicos y psíquicos irreversibles en la salud de los presos políticos. La demanda de los presos en huelga de hambre para que cese el régimen de aislamiento en la cárcel es un imperativo humanitario para preservar la salud y la vida de todos los presos políticos. Por ello, la única salida desde Nicaragua y desde la comunidad internacional es sumarse al llamado que esta semana hicieron en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, para exigir la libertad de todos los presos políticos. Los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila ya pasaron por el martirio de una huelga de hambre para lograr establecer el derecho a una visita de sus hijos. Ahora hay que establecerlo como un derecho para todos y suspender el régimen de aislamiento y confinamiento solitario que también es un reclamo y un derecho de todos. Daniel Ortega y Rosario Murillo no pueden justificar este sistema de tortura que ha sido tipificado como un crimen de lesa humanidad. Después de la muerte en la cárcel del general en retiro Hugo Torres, la salud y la vida de los presos políticos debe ser reconocido como un derecho sagrado y universal. Y ningún preso político debería haberse obligado a exponer su salud y su vida en una huelga de hambre para que cese este régimen de crueldad. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.